Desde el campus de Ciudad Universitaria, ubicados precisamente en la estancia infantil Pumitas del Futuro, queremos brindarle algunos detalles de lo que es este espacio que ya está habilitado, disponible, está en funcionamiento. Para hablar del tema y conocer un poco de esta estancia, estamos aquí en compañía de Melisa Quirós, quien es la coordinadora de la estancia infantil Pumitas del Futuro y ella nos brinda algunos detalles sobre este importante espacio. Bueno, bienvenidos a todos y buenos días, ¿verdad? Entonces aquí les queremos mostrar la estancia infantil. La estancia infantil está para niños de 6 a 10 años, entonces los motivamos a que inscriban a sus hijos en el link que ya compartieron las autoridades y que nos visiten, ¿verdad? Si necesitan información, nosotros tenemos ya la extensión habilitada, que es la 11-06-31, entonces nos pueden llamar si ustedes necesitan información. Ahorita vamos a ir viendo algunas de las cosas que tenemos aquí en la estancia infantil y les vamos a ir platicando sobre las diferentes actividades que vamos a realizar aquí en conjunto con los compañeros y compañeras. Aquí tenemos algunas mesas que estas mesas las vamos a utilizar para hacer diferentes trabajos, ¿verdad? Vamos a hacer trabajos de actividades escolares, vamos a brindar reforzamiento escolar, apoyo en tareas y en aquel momento que los niños que vengan no tengan tareas o no tengan ningún reforzamiento escolar en el que le podamos apoyar, vamos a hacer diferentes actividades de aprendizaje. También tenemos por aquí algunos juegos con los que podemos hacer diferentes actividades con los niños, tenemos rompecabezas y tenemos legos también. Por este lado tenemos aquí un librero con una serie de libros que nos van a apoyar para fortalecer el área de lectura de los niños y la comprensión lectora. Por acá tenemos una área de estudio, aquí están mis compañeras que ellas son las dos especialistas en educación que son licenciadas en pedagogía y en este lado de las sillas anaranjadas nos van a servir para aquellos niños que necesitan un apoyo en tareas o un apoyo en alguna materia específica, apoyarlos aquí, ¿verdad? De manera personalizada. No todo va a ser tareas o reforzamientos, sino que también vamos a hacer actividades de ejercicio. Por acá tenemos una camilla que en caso de cualquier eventualidad vamos a tener una persona que nos va a apoyar y vamos a atender al niño si se diera la necesidad. Por acá también tenemos algunas láminas educativas de algunos temas, ¿verdad? Matemáticas, figuras geométricas, letras, números, los sentidos en inglés y español, igual los colores en inglés y español. Los reforzamientos que vamos a brindar nosotros acá van a poder ser en español o en inglés, porque las personas tienen conocimiento de inglés, las personas que nos van a estar apoyando. Aquí tenemos un estante con alguno de los juguetes que tenemos para cuando no estemos haciendo actividades educativas. También tenemos aquí estos sillones donde los niños una vez que hayan elegido algún libro para poder leer y distraerse un rato, se pueden recostar o sentar en estos sillones que tenemos por acá. Todo está adecuado de acuerdo a las condiciones requeridas para los menores en estas edades. Entre hasta los 10 años, desde los 6 años, de 6 a 10 años, todo está adecuado para que ellos puedan estar aquí de manera segura, entretenida, pero también con todas las condiciones pedagógicas, porque se fortalecerá el conocimiento en diversas áreas. Exacto, se va a fortalecer el conocimiento en diferentes áreas y lo que queremos es la estimulación de los sentidos de los niños, ¿verdad? Sabemos que el aprendizaje se obtiene a través de los sentidos, no todos los niños aprenden de la misma manera. Entonces, las enseñanzas, el enfoque pedagógico que vamos a estar utilizando es un enfoque pedagógico constructivista y donde nosotras nos vamos a acoplar a las necesidades de cada uno de los niños que vengan acá. Usted me decía que el equipo de trabajo está conformado de momento por cinco personas. Sí, mi persona que es la coordinadora de la estancia infantil, dos auxiliares en educación y las dos especialistas en educación, que son las compañeras que están aquí en este momento. Una de ellas, una de las personas es la que estará a cargo del área de atención médica. Sí, una de las auxiliares en atención infantil va a estar encargada en el área de la enfermería. Bien, recordarle a nuestra teleaudiencia, a nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales, que de momento este espacio está disponible para los hijos de los empleados de la UNAH y se maneja hasta el momento por situaciones, por aquellas eventualidades que día a día se puedan presentar, está esta opción de apoyo a cada uno de estos empleados de la Alma Mater. Exacto, entonces aquí nosotros vamos a atender a los niños, que sus padres ese día tengan una eventualidad, siempre y cuando nosotros tengamos cupo, ¿verdad? El cupo es de 30 niños. Entonces, si ustedes ese día tuvieron una eventualidad y necesitan traer a sus niños, nosotros aquí se los recibimos con todo el gusto. También es importante que si ustedes en la mañana les surgió la eventualidad y tendrían que traer al niño al mediodía, nos puedan llamar a la extensión y consultarnos si todavía tenemos cupos y nosotros confirmarles eso, ¿verdad? Si le recordamos a las personas interesadas, la ubicación de la estancia infantil Pumitas del Futuro. Edificio Alma Mater, cuarto piso, a la oeste. Ya estamos en funcionamiento, puertas abiertas para todas aquellas personas que lo necesiten, siempre y cuando, como usted lo mencionaba, cumplan con los requerimientos establecidos, notificar previamente, hacer la inscripción respectiva. Sí, si no han hecho la inscripción, porque hay padres de familia que me han notificado que se les ha dificultado adjuntar la partida de nacimiento, el acta de nacimiento y el carnet de vacunas, ustedes pueden darle solo siguiente y seguir con toda la inscripción y el día que ustedes tengan la eventualidad, traernos de manera física la copia del certificado de nacimiento y el carnet de vacunas. Muchísimas gracias. Gracias, la coordinadora de la estancia infantil Pumitas del Futuro, brindándonos detalles sobre este espacio que ha sido habilitado aquí en el campus de Ciudad Universitaria. Como ya lo mencionaba, está en funcionamiento. Cuarto piso, edificio Alma Mater en el campus de Ciudad Universitaria. Cualquier consulta, cualquier interrogante, también pueden despejarla a través del número telefónico que ella ya brindó y que estará apareciendo en las pantallas de su televisor y así como también a través de las distintas redes sociales. Con las imágenes de nuestro compañero Alex Aguilar, despedimos este segmento de Laura Noelia Díaz para el canal Universitario de la Cultura.